¿Has visto que rápido es subido? Soy Alida y en este vídeo te voy a enseñar a hacer este ascensor con arena de almas super útil para subir a cualquier granjanta que tengas o si simplemente quieres subir pisos en tu casa de Minecraft pues aquí lo tienes Si queremos subir ahí arriba, pues vamos a buscar un bloque que sea más o menos en ese lugar y ponemos en el suelo arena de almas alrededor de la arena de almas, haciendo como un tubo que llegue hasta arriba vamos a colocar, vamos a hacer un tubo que sea del material que tú quieras yo te recomiendo cristal porque se ve a la gente subiendo y se puede verlo de fuera queda más bonito si lo haces con cristal, pero lo puedes hacer como quieras Cuando ya hayas terminado el tubo de Super Mario Bros vas a romper aquí una altura de dos bloques y vas a poner aquí dos carteles así luego vas a ir a lo más alto y vas a colocar un cubo de agua y me diréis Pero Alida, no funciona, no salen las burbujitas, no sube Esto es porque no está terminado ¿Por qué no se sube aunque hayamos puesto agua? Pues mira, porque esto no son bloques de agua, son corrientes de agua La forma de poner que sean bloques de agua podrías ponerlo, ir poniendo todo ir poniendo bloques, cubos de agua por todo esto pero sería demasiado cansado, aburrido pero yo que soy una crack que estoy aquí para ayudarte así que por favor suscríbete yo que soy una crack te digo que vayas poniendo aquí alga hasta arriba y luego vienes aquí abajo y lo rompes automáticamente todo esto se ha convertido en bloques de agua que subes hasta arriba una forma aún más rápida de subir sería usando ese cañón de TNT que veis ahí que te enseño a hacer ahí arriba la segunda parte de este vídeo donde te enseño cómo hacer un ascensor hacia abajo te la dejo aquí porque te he enseñado a subir pero no a bajar si quieres subir aún más rápido te dejo este cañón de TNT que hace que vayas súper rápido en poco tiempo súper alto que te va a ser muy útil si lo único que quieres es subir suscríbete si te ha servido la ayuda dale a like nos vemos en un próximo vídeo adiós